Saludarle en vivo, en directo, con usted y toda la información. Muchas gracias, Leila Karina Interiano. Un placer saludarle a esta hora, como usted lo ha dicho, la 609 en el territorio nacional. Totalmente en vivo y en directo. El sábado anterior se llevó a cabo la elección de la nueva junta directiva de Ataxís. Me acompaña quien quedó conformando esta nueva asociación, Don Elio Muñoz. Lo dejaron ahí y con la grata noticia tan mala de ser recibir para ellos la asociación de taxistas nuevamente con este hecho lamentable hoy acá en la salida vieja a La Lima, exactamente enfrente de un hotel. Don Elio, los han recibido con una noticia mala a la nueva asociación de taxistas. O sea, inician con la nueva junta directiva y ya les mata un conductor. Muy buenas tardes, un saludo allá al estudio, a la licenciada Karina. Sí, la verdad es que fíjense que para no perder la costumbre y seguir con la tradición de que nosotros, el gremio, somos los que estamos poniendo los muertos, nuestros compañeros motoristas están perdiendo la vida a manos de personas que se dedican a estos menesteres, a cegarle la vida a humildes trabajadores del volante, que el único pecado que cometen es andar trabajando diariamente para poder llevar el sustento a su familia, para sus hijos. Y es lamentable la situación, nosotros pedimos al gobierno del señor Orlando Hernández que pongan más interés, que tratemos de parar esta ola de criminalidad que azota a nuestro gremio, diría yo, y al país en general. Entonces, es lamentable la situación. Don Elio, pero casi siempre que a mí me toca el turno nocturno, de los contactos en la unidad móvil o la mochila, como le hablamos nosotros, tenemos que hablar del tema de los muertos, de taxistas o conductores o ayudantes. Desgraciadamente tiene que ser así a nosotros, a este gremio, que somos un gremio pues que la verdad es que sí, prestamos un servicio bien importante dentro de la sociedad, porque imagínense, nosotros los taxistas somos los que conducimos a las personas cuando necesitan el servicio de un taxi para transportarse a sus trabajos o a X lugar. Los motoristas que conducen las unidades de buses urbanos e interurbanos hacen igual labor. Entonces yo pienso de que mala suerte, nosotros como gremio nos han agarrado, como quien dice, de carne de cañón. Y es lamentable porque ya hasta la cuenta perdimos de tantos compañeros que están perdiendo la vida a manos de estos malos hondureños, diría yo, ¿verdad?, que están haciendo este tipo de cosas lamentables en nuestra sociedad. Muchas gracias, don Helio. Bueno, ahí está la situación. Don Helio lo ha dicho, ellos están poniendo a los muertos. Y es que todas las semanas tenemos que reportar la muerte de un conductor. Llámese taxi, llámese bus rapidito, bus interurbano o ayudante en su defecto. Y la situación de nunca acabar, han creado policías para resguardar el rubro del transporte y al final las incidencias suben como la espuma y siguen subiendo. Eso es lo que ha pasado hoy acá en el norte del país. Don Helio Muñoz, ¿quedó de vocero, don Helio? Para suerte, bueno, la verdad es que nosotros ya nacimos con el don de servir y nosotros somos una organización de servicio que defendemos los intereses de los compañeros taxistas a nivel nacional porque nosotros no solo luchamos por los afiliados nuestros, sino que lo hacemos para todo el gremio a nivel nacional. ¿Quedó el presidente, rapidito? Bueno, el presidente siempre quedó, el compañero fue reelecto por unanimidad, representado ahí como 19, Víctor Manuel Aguilar quedó de presidente. Hubo como cuatro personas que se integraron para trabajar en estos próximos dos años que vienen en la Asociación de Taxistas de Honduras. Gracias, don Helio. Karina Interiano, Elimo y César Hernández, pendiente de más contactos informativos. A esta hora de la noche, retorno con ustedes a los estudios. Recuerde, estamos pendientes de darle cualquier información que acontezca de manera inmediata como sucesos en el norte del país. Muy, pero muy buenas tardes. Gracias, Edi. Buenas tardes. Y también a los nuevos miembros.